Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a dejar No comprendo por qué el mundo sin tu amor es desolado Si a pesar de haber millones, yo me siento abandonado Guitarra, toca otra vez ahora Ella se ha ido llevando mis sueños No quiso saber de mi dolor Sé que se ha ido para nunca más volver Esta noche a mi ventana la luna no vendrá El gorrión también se irá Y solo moriré de amor Guitarra, acompáñame Perdóname si me olvidé de ti Paseaba con otra mujer Aunque me sirvió de mucho Me di cuenta que te quería más y más No lo volveré a ser Solo quiero estar siempre contigo Todo el tiempo de mi vida Todo el tiempo de mi vida Todo el tiempo de mi vida Estaré pensando en ti Te conocí Demasiado tarde Demasiado tarde Y ahora no sé Si dejarte y no verte más Mi corazón Me dice que no podré Porque has enterado en mi vida Y no saldarás Y no saldarás jamás Como no quisiera yo Gritar tu nombre Y sentirme más dentro de ti Y sentirme más dentro de ti Chau Más Tak Tom No es que yo quiera jugar contigo Es mi manera de ver las cosas No es que yo quiera dañar tu amor Tú no conoces mis sentimientos Dices que hablo y nada más Es que no quieres que entre en tu vida Es que te quiero a mi manera Tan solo eso, compréndeme Cada momento que estoy pensando Sé que de ti me enamoré Música Te encontré en un sitio muy lejano Con las manos descendidas Buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infinito que vivimos tú y yo Y aquel día yo te haré Y aquel día fuiste mujer por primera vez A ti mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Yo te llevo flor de piel Y aunque no vivas conmigo Música En sueños te amaré A ti mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Yo te llevo flor de piel Y aunque no vivas conmigo Música En sueños te amaré Música 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 Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré colectivo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré colectivo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Pero por seguro, que si me lo pides Volveré atrás, hacia lo perdido ¿Para qué una separación? Si tu corazón no aceptará ¿Para qué una canción? Si tu corazón, tu corazón rechazará Lo que debemos hacer tú y yo Es simplemente conversar más Lo que debemos hacer tú y yo Es simplemente conversar ¿Qué nos pasa a los dos? ¿Qué nos pasa a los dos? ¿Qué nos pasa a los dos sin amor? Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Quitaron Quitaronle su madre Mientras dormía Mientras dormía mi niña Aquella noche Aquella noche Sus últimos suspiros Llevan tu nombre, llevan mi nombre Se me iba, se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio Sobre el necio que regué Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Y a la na na na, mi hijita Y a la na na, duérmete No sé lo que pasó Cómo sucedió Estaba frente a ti Y de pronto todo, todo se acabó Se acabó Creí que me moría Si no te tenía a ti Si acabaron todos mis sueños Ya no tuve ganas de vivir De vivir, de vivir Lo que pasó, pasó Hoy ya no tengo tu amor Más lo siento por mí Que me enamoré De ti Solo de ti He venido a buscarte Porque en mi vida Nadie ocupa tu vida Voy nombrando tus recuerdos De mi vida que se va Voy buscando ilusiones Que tal vez no volverás Solo queda el recuerdo Y un amor que ya no está Por culpa de mi tonta ingenuidad Ya no quiero seguir solo Ya no quiero seguir solo Me hace falta tu calor Ya no juegues con mi vida Que por ti muero de amor Deja que enciende tus besos En el fondo de mi alma Para poder vivir en calma Con tu amor Yo he venido a buscarte Solamente una vez más Es que espero que tú sepas Que te quiero de verdad Sin embargo yo he pensado Que como tú nadie habrá Y que en mi vida Nadie ocupa tu lugar Y en mi vida Nadie ocupa tu lugar Ya no quiero seguir solo Me hace falta tu calor Ya no juegues con mi vida Que por ti muero de amor Deja que siembre tus besos En el fondo de mi alma Para poder vivir en calma Con tu amor Yo he venido a buscarte Solamente una vez más Es que espero que tú sepas Que te quiero de verdad Sin embargo yo he pensado Que como tú nadie habrá Y que en mi vida Nadie ocupa tu lugar Y que en mi vida Nadie ocupa tu lugar Y que en mi vida Y que en mi vida Y que no me la do No olvides m Volume